Este 5 de octubre de 2009 se han cumplido mil años de la muerte de Sanatilano, el santo patrón de Tarazona, nacido en el barrio del Cinto de la Ciudad en el 939 y fallecido en 1009 en Zamora, donde fue obispo. Para conmemorar esta efeméride histórica, el Ayuntamiento de Tarazona organizó diversos actos festivos celebrados desde el sábado 3 de octubre. A las 12 del mediodía, cientos de feligreses llenaron la iglesia de San Francisco, la catedral sustitutoria, donde el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, ofició una misa solemne en honor a Sanatilano. Estuvieron presentes los concejales de la Corporación Municipal, bajo mazas, con el alcalde a la cabeza. Música ¡Gracias!